Venga, la hipérbola va rapidito. Voy a duplicar esta, mover o copiar. Copiar, final, hipérbola. Una hipérbola es una función, a ver si no me estoy equivocando en el nombre, que tiene X en el denominador. Entonces aquí ya no puedo crear tampoco una tan... sí puedo, pero no lo voy a hacer. Unos parámetros tan fijos, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, ya os digo. Entonces voy a representar una muy simple que es 1 partido X, que es la que primero se estudia. Entonces esta función tiene un problema. Y es que si yo la hago aquí... Y digo, bueno, voy a hacer aquí igual a 1 partido el número que hay aquí. Yo la arrastro y llega un momento en que me da aquí división entre 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy intentando hacer 1 partido 0. ¿Vale? No me vale. No me vale. Es una función que no está definida en todo. ¿Lo veis aquí cómo está dibujado? ¿Lo veis, no? Pero me falta la parte guay, que es la parte que hay entre menos 1 y 0 y 0 y 1. Pues para resolver eso voy a meter aquí... ¿Qué rollo? ¿Puedo meter dos filas a la vez? Voy a meter 5 filas. Podría meter más, pero voy a dejar 5 nada más. Uy, no, aquí no. Aquí. Ahora. Le voy a probar, por ejemplo, menos 0,8. Como él ya sabe. Le voy a coger una de más. Y aquí 0,2. Y como él ya sabe... Ahora mejor, pero todavía no está todo lo mejor que podría ser. Voy a coger un número más. Aquí uno. Y aquí otro. Menos 0,01. Todavía no está bien derto, pero bueno. Ahí la voy a dejar. ¿Cuánto he tardado? Tres minutos. ¿Cuánto está de una persona? Pues hay personas que se supone que son maduras, como vosotros, que tienen una edad entre 15 y 16 años, que no son capaces de hacer esto. Y un pedazo de plástico y un pedazo de plástico y metal. He enchufado la corriente eléctrica, que sale súper barato, si es capaz de hacerlo. Además no se ha quejado, ni ha preguntado dudas, ni nada. ¿Qué es que hace esto? Pues yo lo hago. No me quejo, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, cuando dicen que la educación tiene que ser más humana, yo digo que tiene que ser más cibernética, robótica. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo humano ya viene. Si tú entiendes lo humano, esto es mucho más fácil. Tú entiendes que esto te vale para formarte, para ser una persona responsable, cívica, que tenga en cuenta los sentimientos de los demás, las enfermedades que pueden coger y no te quites la mascarilla, todo ese tipo de cosas ya viene. Y ahora vamos a preocuparnos de lo importante, que es de sacar una vacuna. ¿Esto no se saca una vacuna? No. Todos los que han sacado las vacunas han aprendido esto. Todos. Todos. Sin excepción. Porque es un paso para desarrollar el cerebro. Un paso más. Estoy aquí, ellos están aquí, en lo de las vacunas, yo estoy aquí, yo estoy aquí en informática, ellos están aquí. A lo mejor, o a lo mejor alguno que está aquí, no lo sé. Que vosotros estáis aquí. ¿Por qué? Porque parte de vuestro cerebro la estáis quitando. Estáis en otro lado. En otro lado donde no produce nada. Entonces hay que ser menos, hay que ser, para ser humano hay que ser menos humano. Y dejar de pensar en mí, en que no sois felices, y en que no estoy motivado, y en que, porque yo creo que vuestros padres a lo mejor algún día no estaban motivados para daros de comer, ¿no? O no tenían ganas. Y no creo que os haya faltado la comida nunca. ¿Os ha faltado algún día? Creo que no. A ver si pensáis un poquito. Y bueno, los que estáis en casa, el lunes me traéis la cartulina de los muñecos. Los que están aquí, no, porque lo íbamos a hacer hoy y no lo han traído, pues no lo hacemos. Y bueno, los que están aquí, no lo han traído, pues no lo han traído, pues no lo han traído, pues no lo han traído. Y bueno, los que están aquí, no lo han traído, pues 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 no lo han traído.